Juro, lo juro, jugo, me dices siempre, solamente, me enjuro, lo juro, lo juro, a ver va de nuevo y así me se hizo, please, please, ya Y me porjuro, lo juro, me dices siempre, solamente, me enjuro, lo juro, me porjuro, lo juro, lo juro, lo juro, lo juro, qué pasa ¿Juro, juro, juro, juro? Yo lo sé Y no lo gastan más, me raro ¿Ok? Déjenle fallecer a la derecha No, no, perdón Estaba muy bien la nota ¿Qué dice el moco? Juro, 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 juro ¿Eh? Déjenme andar haciendo porqueses ya No, 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 es que a mí Siempre sigan ¡Shh! ¡Shh! Les juro que es bien difícil trabajar así Se los juro O sea, no estoy con niños En buena onda Digo, yo no voy a salir a escena a hacerlo Te los juro O sea Y si ustedes siguen con payasas Los que hacen el ridículo son ustedes Yo les estoy dando armas que ustedes Si no me escuchan Y no las toman ¡Allá ustedes! En buena onda Va Sigue siempre Siempre Vendrán Y todos TIEMPOS MEJORES TIEMPOS MEJORES TIEMPOS MEJORES Hombres van a ser TIEMPOS MEJORES ¿Ok? TIEMPOS MEJORES Te subes Junto con quien alcanza Eri Mejores Junto con Edu Mejores 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 Ni de puntas Ni de puntas Sí ¿Sí? Con la de Entonces te subes con él ¿Ok? TIEMPOS MEJORES No, pero está haciendo con TIEMPOS MEJORES 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 Va, un, dos, tres y siempre vendrán Entran hasta tiempos mejores Va, un, dos, tres y siempre vendrán tiempos mejores Necesito más presencia esa Ok, regresate esto Sin esto más presencia de la de abajo Siempre vendrán tiempos mejores Tiempos mejores Ok, va, un, dos, tres y siempre vendrán tiempos mejores Siempre, ok, inmediato Siempre vendrán Ahora es nada más uno, quedamos, ¿verdad? Siempre vendrán tiempos mejores Entonces para abajo Siempre vendrán tiempos mejores Es otra, es otra parte Siempre vendrán tiempos mejores Sí, ¿no? Tiempos mejores En lugar de Tiempos mejores Tiempos mejores No Tiempos mejores Tiempo es la conclusión Tiempos mejores A ver, silencios Tiempos mejores Tiempos mejores Y vamos, espero seguirme en esta melodía En esta En esta A lo mucho al final sería ya la conclusión Pero ahorita lo checamos Tiempos más uno, quedamos, ¿verdad? ¡Siempre vendrán tiempos mejores! 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 Tiempo es mejor 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3 ¿Quién puede hacer esa? Sí. ¿Sí? Puede Johnny, puede... Edu y Joni, que hagan esa Edu y Joni y Karo, ¿ok? Pablo Somos los más sopranos de todas las... Sí, más soprano ¡Más soprano! Más a mi lado, como ya no quiero verte Más a mi lado, vete, ya no quiero verte Más a mi lado, vete, no Prometes y prometes, y luego me prometes Ni nada, ni nada Prometes y prometes, y luego me prometes Y no cumplirás ¡Ya sea conmigo! Salgo del baño de mujeres Y mi reputación voló Si hablan de ti mañana, pues Es otra dimensión, lo juro Salgo del baño de mujeres Y mi reputación voló Si hablan de ti mañana, pues Es otra dimensión, lo juro ¡Juro, lo juro! 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 ¡Juro, lo juro, lo juro! Bella, transparentemente bella, y te hablaba la mente bella, no se asombran las espenas ni la luna. Bella, y te hablaba la mente bella, y te hablaba la mente bella. Ella sigue siempre así, siempre la verdad, tiempos mejores. No digo, no va a estar esa voz de... No, 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 pero... ¿Dónde toman el aire? ¿Los están marcando cuatro compases? ¿Toman aire? No, no, no. Entonces, marcan, ocho compases, toman aire. A ver, ¡atención! Ocho compases, toman aire, y sigue. Ok, viene la conclusión. En lugar de que sean cuatro compases, ocho... ¿Se toma aire? No, seis. Serían... Ya verás. No, seis. Si, si, no. ¿Se toma aire? Ahí sí. Y que mande el número de ellas sigue siempre así Siempre vendrá tiempos de gole Ah no, yo le estoy haciendo ligado Para que no se diga más Van a venir de brincar y de bailar Dale dos, respiro, cuatro, respiro, cuatro No, lo que vamos a hacer es No vamos a tomar aire al mismo tiempo Vamos a hacer lo que hacemos en teatro Que es, van a hacer esto No tomen aire al mismo tiempo Cuando necesiten tomar aire Tomen aire de volada Pero los demás procuren, o sea Procurar mantener todo en una línea Si me explico, pero cada quien toma aire en maneras diferentes Pero que nunca se interrumpa la nota Ok O sea, se puede interrumpir la nota Pero si uno interrumpa la nota de todos ustedes No suena, no suena, no suena Ok, para que cada quien siga la nota hasta el final ¿Estamos? Saluda, gracias Gracias Lau Este, en la tarde se monta coreografía Que son, realmente no es una coreografía como tal Son trazos, básicamente Esta obra es muy ochentera Es mucho de lo que los ochentas la música fue aquí en México Ok Entonces tal vez van a ver pasos que son Lo que hacían los intérpretes originales Como Mijares Saben, este tipo de intérpretes Yurien Muy famosos aquí en México Sí Aquí en México Entonces son Son básicamente Trazos escénicos Y pasos de baile específicos Ciertas cosas para las niñas Las niñas sí son las que llevan ciertas coreografías Los hombres no Ok Este, vamos a cuidarte No te preocupes Edgar también te vamos a cuidar Les, por favor Tienen cinco minutos snacks Y corremos las canciones Bueno, le vamos a ver ¿Qué? Aparte me dice, lo juro No, bueno Vamos a la casa Ay, sí, claro Salgan chicos, por favor Sí, nos vamos a la casa Gracias Ahorita te digo Salganse Tienes peinado Mij, dice, dice No, soy un desastre ¡Feliz cumpleaños, Luis!